¡Ajá! Entra mi casa, déjalo malo afuera La gente está bailando, la gente está de fiesta Entra mi casa, déjalo malo afuera La gente está bailando, la gente está de fiesta Mira que esta fiesta es para todos No importa liberales o codos No importa la raza, no importa el color ¡Aquí es el sabor! Aquí entra el vivo y el atembado Entra el día ambiente y el amargado No importa si eres rico o estás paseado Igual puedas gozarlo, vete impresa ¡Ajá! Entra mi casa, déjalo malo afuera La gente está bailando, la gente está de fiesta Entra mi casa, déjalo malo afuera La gente está bailando, la gente está de fiesta Hoy, se sube la energía Con mente positiva Con ese ritmo que llena tu cuerpo de emoción Se sube la energía, la gente está prendida No importa ni escucharme Sacarlos malo afuera Y deja todo el corazón Dejalo malo afuera Dejalo malo afuera Oooooooo Dejalo malo afuera Deja lo malo afuera Deja lo malo afuera Todos sigan a mi casa Conozcan la bien, conozcan su raza Conozcan lo bonito de su folclor Y gozense el ambiente que es puro sabor Eso es Colombia, eso es lo mío Si vienes de afuera eres bienvenido Pero una cosa si te pido Tú que eres mi amigo Deja lo malo afuera O no vienes conmigo Entra a mi casa Deja lo malo afuera La gente está bailando La gente está de fiesta Entra a mi casa Deja lo malo afuera La gente está bailando La gente está de fiesta Hoy, deja lo malo afuera Deja lo malo afuera Deja lo malo afuera Hoy, deja lo malo afuera Deja lo malo afuera Deja lo malo afuera Hoy, deja lo malo afuera Deja lo malo afuera Deja lo malo afuera ¡Gracias!